Pepa, saluden a la cámara Ay, el amargado Está sucio Aquí Randy Lozano compartiendo con la familia Randy Lozano compartiendo con la familia Gracias por ver el video Allá va, cantemos, cantemos, querido amigo Allá va, solitos, solitos en reunión Allá va, solitos, solitos en reunión Allá va, que cantar, que cantar, 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 cantar Allá va, señalé, señalé mi corazón Allá va, cantemos, cantemos, querido amigo Allá va, cantemos, cantemos, cantamos, 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 ¡Bravo!